Hola compañeros Dame un segundo mientras verifico si estamos en vivo. Bueno, parece que sí, entonces, vamos a iniciar con este video. Bueno, para este primero video vamos a hablar sobre unos conceptos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de empezar con la lógica de programación. Bueno, yo estaba siguiendo un libro que se llama Lógica de Programación de Efraín Ovio Regino, como pueden ver acá en la imagen. Este señor es un profesor de una universidad de Medellín y estaba siguiendo ese libro como para ver en qué orden él coge los conceptos y empieza a explicar, ¿cierto? Y pues en base a eso sacar unos conceptos básicos para poder explicarle a las personas que están iniciando, ¿cierto? Porque pues estuve leyendo el libro y la verdad me parece que es muy técnico la forma como él la explica. Y pues para una persona que está iniciando creo que le tomará mucho trabajo comprender y de pronto se va a enredar un poco cuando en realidad es algo mucho más simple, ¿cierto? Pues cuando vamos a iniciar solamente tenemos que ir teniendo en cuenta ciertas cosas y no un montón de teoría que el señor nos muestra en su libro, ¿cierto? Bueno, entonces lo primero que me pareció importante tocar o hablar fue la definición del algoritmo, que es un algoritmo. Entonces podemos definirlo como, yo saqué esta pequeña definición, es un conjunto de instrucciones en un orden específico, escritas en forma codificado, escritas en forma codificada, de tal forma que la computadora sea capaz de interpretar. O sea, yo traté de traducirlo a lo más simple posible las palabras técnicas que el profesor nos explica en su libro, ¿cierto? Entonces, basados en esta definición, entonces tenemos como que es un conjunto de instrucciones en un orden específico, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Entonces en la vía real nosotros cuando estamos programando nosotros definimos instrucciones, dentro de nuestro algoritmo definimos instrucciones, ¿cierto? Entonces nosotros básicamente definimos instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, y así si ya aumenta, ¿cierto? Entonces es un conjunto de instrucciones en un orden específico. Entonces, ¿cómo así que un orden específico? O sea, yo primero tengo que leer mi instrucción 1 antes de la 2 y antes de la 3, ¿cierto? O sea, tiene que ser en ese orden porque los resultados, porque a veces lo que yo necesito hacer en la instrucción 2 depende de lo que yo ya hice en la instrucción 1. Entonces yo no puedo llegar y ejecutar la instrucción 2 y luego la 1 y luego la 3, ¿cierto? O sea, tiene que seguir un orden específico, el conjunto de instrucciones, tiene que ir en ese orden específico, ¿cierto? Eso es lo que hace énfasis acá la definición. Cuando dice que están escritas de forma codificada, quiere decir que nosotros utilizamos un lenguaje de programación. Este es un lenguaje de alto nivel, por ejemplo, como JavaScript, el cual nosotros podemos utilizar para codificar nuestras instrucciones y luego pasárselas al compilador y que el compilador lo vuelva al lenguaje de máquina para que él entienda eso y lo ejecute. O sea, ejecute lo que nosotros estamos tratando de transmitir, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace énfasis a codificado. O sea, cuando ya estamos utilizando un lenguaje y estamos escribiendo esas instrucciones. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Listo, para que sea capaz de interpretar y ejecutar lo que estaba diciendo. Entonces tenemos que seguir una sintaxis de un lenguaje, como decir JavaScript, Python, algunos de esos lenguajes, para poder que la máquina sea capaz de leer eso, interpretarlo y ejecutarlo, ¿cierto? Bueno, ¿qué es un dato de entrada? En nuestros algoritmos vamos a ver la necesidad de tener datos de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que le tenemos que proveer datos a nuestro algoritmo. ¿Qué tipo de datos? Pues depende de lo que está haciendo nuestro algoritmo. Si, por ejemplo, nuestro algoritmo va a hacer que se muestre un mensaje en pantalla. O sea, yo quiero que se muestre este mensaje que dice, este es mi mensaje a mostrar. Entonces yo le tengo que proveer un mensaje a mi programa, ¿cierto? En este caso yo le tendría que proveer este mensaje. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy haciendo un algoritmo que hace la sumatoria de todos los números que yo le ingrese? Entonces, mi dato de entrada en este caso sería como todos los números, todos los números que yo necesito para que mi algoritmo lo sume y me dé un resultado, ¿cierto? Entonces el dato de entrada son todos los números que necesito pasarle al algoritmo. Eso es un dato de entrada. El dato de salida, tenemos la definición. Es el resultado que esperamos ver cuando ejecutamos nuestro algoritmo. O sea, en este caso, como les estaba hablando de la sumatoria de números. Entonces, nuestro algoritmo está sumando todos los números que nosotros le ingresamos, ¿cierto? Esa es su tarea. Esa es su tarea. El resultado sería como la suma, ¿cierto? Entonces, si yo ingreso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo aquí esperaría que mi dato de salida fuera la sumatoria de todos estos números, ¿cierto? Por ejemplo, si yo solamente le ingreso 1, 2, 3, pues entonces yo espero que mi dato de salida sea 6, ¿cierto? Si de pronto el usuario le ingresó un número o más, entonces yo espero que mi dato de salida sea 10. Porque si cogemos un 2, más 1 nos da 3, más 3 nos da 6, más 4 nos da 10, ¿cierto? Entonces, ese es mi dato de salida. Lo que yo espero que el algoritmo me devuelva. Si yo, yo también puedo esperar que, por ejemplo, mi algoritmo me devuelva un mensaje. Un mensaje diciendo algún texto y, o sea, lo que yo espero que él me muestre, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría esperar que mi dato de salida, vamos a decir que este es el dato de entrada, ¿cierto? El dato de entrada van a ser todos estos números. Y el dato de salida va a ser, por ejemplo, la sumatoria de tus números es... Es igual, 10. Entonces, yo estoy programando mi algoritmo, estoy programando mi algoritmo para que el dato de salida sea este mensaje y me muestre el 10. ¿Por qué el 10? Porque también quiero que me muestre la sumatoria. Entonces, eso depende mucho de la necesidad que tengamos. O sea, lo que nosotros necesitemos. Pero en sí es lo que nosotros vamos a ver como resultado después de ejecutar el algoritmo. Ese es el dato de salida. Entonces, muy sencillo, como lo pueden ver. El señor Efraín explica todo esto, pero... Pero lo envuelve en mucha teoría, la verdad. Entonces, es un poco complejo de entender. Pero, pues, si nos guiamos con estos conceptos básicos y empezamos con cosas pequeñas y vamos subiendo, pues, yo creo que uno puede empezar a entender la lógica. ¿Cómo luce un algoritmo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo. Esto es llamado pseudocódigo porque es la forma en que nosotros expresamos nuestro conjunto de instrucciones. Acuérdense que la definición de qué es un algoritmo tenemos que es un conjunto de instrucciones, ¿cierto? En este caso, todo el conjunto de instrucciones sería todo esto, ¿cierto? Todo lo que está haciendo mi algoritmo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo luce? Dice inicio, o sea, inicio el algoritmo. Dice LEA número 1, número 2. Esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando estemos escribiendo algoritmos, ¿cierto? Pero, básicamente, LEA es como pedir el dato de entrada. Lo que acabamos de ver hace un segundo. Entonces, yo necesito un dato de entrada que es el número 1 y necesito tener otro dato de entrada que es el número 2. Entonces, tenemos dos datos detrás, ¿cierto? Bueno, la sumatoria, o sea, la suma que nuestro algoritmo, en este caso, esto es un algoritmo que calcula la suma y la resta. Y el dato de salida es la suma y la resta, o sea, los resultados. Entonces, eso es lo que está haciendo este algoritmo, ¿cierto? Tenemos, ¿qué más podemos ver acá? Tenemos variables, en este caso, pues enseguida vamos a ver la definición de una variable. En este caso sería suma, número 1, número 2, todas estas son variables, ¿cierto? Entonces, más o menos así es como luce nuestro algoritmo. Vamos a ver el concepto de variable y ahí regresamos a nuestro algoritmo para ver cómo aplica acá lo que estamos viendo. ¿Qué es una variable y para qué sirve? Listo. Yo la definí como, pues basado en lo que define el libro. Definí como es un espacio de memoria reservado. Denme un segundo, yo miro. Yo miro si me están escribiendo preguntas. Segundo. Listo. ¿Qué es una variable y para qué sirve? Listo. Entonces, yo la definí como que una variable es un espacio de memoria reservado durante la ejecución de mi programa que me permita recordar valores que voy a necesitar dentro de mi algoritmo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando yo ejecuto mi algoritmo, o sea, yo aquí tengo mis instrucciones. Son 1, instrucción 2, instrucción 3. Cuando yo tengo todas mis instrucciones, yo dentro del cuerpo del algoritmo, dentro de la definición de mi algoritmo, o dentro del conjunto de instrucciones. Acuérdense que todo es el conjunto de instrucciones. Entonces, dentro de todo este conjunto de instrucciones, yo tengo variables. Pero, ¿para qué tengo variables? Porque yo necesito manejar valores. En este caso, yo tengo este algoritmo que maneja valores numéricos, ¿cierto? Porque yo estoy haciendo una suma y una resta. Yo estoy manejando valores enteros. Entonces, es un espacio memoria reservado durante la ejecución. Entonces, cuando empieza el programa, apenas empieza el reserva o guarda un espacio en su memoria. El computador tiene una memoria donde retiene información, así como cuando te dicen un mensaje y vos lo retenes en tu memoria durante unos segundos. Pero este no lo retienen durante unos segundos, sino durante el tiempo de ir al programa. O sea, mientras esté vivo el programa, él tiene eso en memoria, ¿cierto? Entonces, en este caso, él tendría en su memoria, o tendría recordando algo que se llama número 1. Y tendría otra cosa que se llama número 2, ¿cierto? Entonces, estos son variables. Entonces, un espacio en memoria que el programa crea cuando se ejecuta, o sea, cuando entra aquí a inicio, él crea este espacio en memoria para número 1 y crea otro espacio en memoria para número 2, ¿cierto? Crea dos espacios distintos en memoria. ¿Qué va a meter en ese espacio en memoria? Va a meter los valores que nosotros le digamos. En este caso, él está diciendo lea número 1 y número 2. Entonces, en este caso, él va a meter los números que el usuario le está ingresando, ¿cierto? Porque cuando él dice lea, le está pidiendo al usuario. Le está diciendo, ve, ve, usuario, para la variable número 1, dame un dato. ¿Qué dato me quieres dar? Entonces, el usuario llega y pone 2. Y luego dice, bueno, voy a crear un espacio en memoria para la variable número 2, ¿cierto? Número 2. Entonces, ¿qué valor voy a recordar en memoria para esa variable? Un 4, que el usuario puso un 4. Entonces, tienen que estar creando estos espacios en memoria para recordar estos valores y utilizarlos dentro de nuestro programa. En este caso, nuestro programa va a sumar los dos números, ¿cierto? Entonces, él crea otro espacio en memoria que se llama suma y va a sumar dos números. En este caso, él va a sumar número 1, número 2, número 1 y número 2, ¿cierto? Entonces, creamos ese espacio en memoria para la sumatoria de esos dos números. Y entonces, el resultado de esto también lo va a tener en memoria, ¿cierto? Lo va a tener en memoria bajo el nombre suma. O sea, el resultado de la suma de estos dos. Y lo mismo va a ser para la resta, ¿cierto? Resta, número 1. Aquí me equivoqué. Esto no es más, sería menos. Menos número 2, ¿cierto? Y crea lo mismo. Crea un espacio en memoria para la variable resta. Y le pone el resultado. En este caso, si nosotros estamos diciendo que el algoritmo va a sumar el número 1 y el número 2. Entonces, nosotros podríamos decir que el número 1 tiene un 2. Entonces, nosotros podríamos poner un 2 acá. Que es lo que el algoritmo, cuando se ejecute, va a hacer. Esto es lo que él empezaría a hacer. Y el número 2 tiene un 4. Entonces, si sumamos estos dos valores, esto nos da un 6, ¿cierto? Entonces, en el espacio memoria, que se llama suma, él tiene un valor 6. Déjame un segundo que me estamos dando una pregunta. A ver, podríamos decir que cuando yo hablo de una variable, es un valor que cambia constantemente. ¿Podría comprenderlo como una caja y en esa caja yo almaceno valores? Sí, tal cual. Así es. Enseguida vamos a ver los tipos de variables. Porque lo que estás tocando ahí es que estás hablando de algo variable y todo eso. Pero hay que ver algo antes de eso. Pero sí es como una caja. Y en esa caja metes cosas. Algo así. Es prácticamente lo mismo. Bueno, entonces tenemos que la suma nos da 6 y tenemos que tenemos una resta y estamos restando dos números. Según nuestro algoritmo, dice número 1, número 2, ¿cierto? Entonces, número 1 es un 2. Y tenemos, número 2 es un 4. Entonces, el resultado de estos dos números sería menos 2 en este caso, ¿cierto? Porque el número 2 es mayor que el número 4. Entonces, da negativo. Entonces, nuestra resta, entonces, nuestro programa crearía un espacio de memoria que se llama resta. Y esa resta tendría un valor que sería menos 2. Listo. Entonces, sería como la definición de que es una variable. Entonces, como una forma de que el programa recuerde valores en su memoria. Y que podamos usar esos valores a lo largo de nuestro programa. Sergan que, pues aquí tuvimos que restar y sumar. Entonces, para poder hacer eso, tuvimos que utilizar lo que el computador está recordando. O sea, lo que él tiene memoria para la variable número 1 y número 2. O sea, hicimos uso de esos espacios de memoria que él creó, ¿cierto? Que son llamados variables. Que simplemente, como podemos ver, como también de pronto, como nombre de algo, ¿cierto? Como una variable que puede llamar Pepito, ¿cierto? Entonces, y Pepito puede tener el, pues creámoslo acá para no dañar esto. Podemos tener la variable Pepito, por ejemplo. O nombre Pepito. Nombre Pepito. ¿Cierto? Entonces, esta es mi variable. Mi variable se llama nombre Pepito. Y aquí, esa variable va a contener el valor Pepito. ¿Cierto? Porque yo luego en mi programa necesito tener el nombre Pepito. Y necesito hacer algo con ese Pepito, ¿cierto? Bueno. Ya vimos que es una variable. ¿Para qué sirve? O sea, con esas variables podemos tener mensajes. Podemos sumar. Podemos restar. Podemos hacer todo tipo de cosas, ¿cierto? A lo largo de que vayamos haciendo ejercicio y todas esas cosas. Entonces, pues vamos a ir viendo realmente la utilidad de las variables, ¿cierto? Pero básicamente es eso. Como que tener un valor. Tener un valor en la memoria del computador para poderlo utilizar y hacer cosas con él. Simplemente eso. Listo. Tenemos ahora qué tipos de variables existen. Tenemos los tipos de variables. Tipos de variables. Tipos. Tenemos los que son tipos variables y tipos constantes. ¿Cierto? Entonces, como la definición lo dice, los variables es toda aquella variable cuyo valor va a cambiar en algún momento determinado. Entonces, tenemos, por ejemplo, la variable suma. La variable suma en un momento puede ser 4. Porque si volvemos a este ejemplo anterior que tenemos acá. Teníamos. Pues primero tenemos número 1 igual a 4. Luego tenemos número 2 igual a 5. ¿Cierto? Y tenemos. No pongamos este para que no nos dé negativo. Y tenemos. Listo. Tenemos también suma. La variable suma. Que va a ser la suma de los dos números. En este caso lo está sumando las dos variables. Número 1 y número 2. ¿Cierto? Número 1. Número 1 más número 2. ¿Cierto? Está sumando esas dos variables. Entonces, cuando decimos que cuyo valor va a cambiar en algún momento determinado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este momento, si yo opero, pues si yo hago esta operación de suma. Como número 1 vale 5. Él va a poner 5 acá. Y si yo tengo un número 2 igual a 4. Él va a poner un 4 acá. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual a esto? A 9. ¿Cierto? Entonces, él aquí va a sumar esos dos numeritos. Y pone un 9. Entonces, ¿qué está pasando acá? Suma está cambiando. ¿Cierto? O sea, que es un tipo variable. ¿Por qué? Porque si yo llego acá y le pongo un 6. Y le pongo un 5. Entonces, él va a decir, listo. Número 1. Más número 2. ¿Cierto? Entonces, antes suma tenía un valor que era 10. Es porque teníamos otro número. ¿Cierto? Bueno, entonces, nosotros cambiamos los valores. Y entonces, ya lo que nos daría en este momento sería 6 más 5. Entonces, yo reemplazo aquí. Y este da un 6. Esto da un 5. Y entonces, esto sería igual a 11. ¿Cierto? Entonces, miren que nuestra variable ya vale 11. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, tenemos suma. Y cambiamos los valores. Entonces, aquí tenemos un 8. Y tenemos un 2. Porque el usuario ingresó un 8 y un 2. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? 8. Porque es número 1. Más número 2. Que sería 2. Entonces, esto es igual a 10. ¿Cierto? Entonces, suma. Tiene el valor de 10. Pues, primero tenía el valor de 11. Luego 10. Y luego puede tener otro valor que sea menos 1. O puede tener un valor que sea menos 2. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes ven. La variable está constantemente cambiando. O sea, en algún momento cambió. ¿Por qué? Porque le cambiaron los valores de entrada. Entonces, constantemente dentro de esa variable se están metiendo en valores numéricos. O sea, está cambiando ahí con esos valores. Bueno. Acabo de comprender la importancia de las matemáticas. Porque es similar cuando decimos x vale 4 y y 5. Por ejemplo. Si, algo así. Si, prácticamente es como cuando uno está reemplazando en una ecuación. Más o menos. Bueno. Pero si esto es muy básico. Solo estamos viendo sumitas y cosas así muy básicas. Pues, cualquier duda las pueden poner como comentario y ya. En el video. Listo. Ahora tenemos otro tipo de variable que es constante. ¿Cierto? Tenemos otro tipo que es constante. ¿Cómo así que constante? Entonces, nosotros tenemos una variable que se llama. Por ejemplo, mi número. O, ¿cómo le ponemos a esto? Número fijo. Algo así. Y este número fijo es 10. Pero nosotros necesitamos hacer operaciones con este número fijo. O sea, nosotros tenemos que... Nosotros no podemos cambiar este valor. Que, por ejemplo, estamos haciendo comparaciones. Que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, estamos comparando que si... Bueno, vamos a escribirlo en palabras normales. Luego vemos la sintaxis y todo eso. Si, por ejemplo, si edad... Si edad es mayor a 10. En este caso yo utilizaría número fijo. Es 10. Yo hago algo. Entonces, le digo. Entonces. Va a mostrar un mensaje como... Oh, estás creciendo. Algo así, ¿cierto? Si no. Si no. Bueno, todavía no veamos este signo porque de pronto nos enredamos. Pero estoy tratando de encontrar la mejor manera de explicar estos tipos constantes. Pero en realidad es como que es un valor que no va a cambiar. O sea, que no va a pasar lo mismo que estaba pasando con las variables. Entonces, por ejemplo, ahora de suma que ya tenía 9, 10, 11, 12. Tiene un montón de valores, ¿cierto? O sea, ya había cambiado. En este caso, este valor nunca va a cambiar. Entonces, por ejemplo, este edad. Yo puedo tener por acá una variable. Que esta sí va a ser variable. Porque yo aquí puedo tener 10, ¿cierto? Entonces, aquí va a valer 10. Entonces, 10 es mayor que el número fijo. O sea, 10 es mayor que 10. No. Entonces, no va a ser nada, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si esto es un 11? Entonces, va a decir... Entonces, miren que edad antes tenía un 10 y ya tiene un 11. O sea, está variando ese tipo ahí, ¿cierto? Pero esta nunca está cambiando. Todavía sigue siendo 10. Entonces, yo aquí llego y digo 11. ¿Por qué edad es igual a 11, ¿cierto? 11 es mayor al número fijo. O sea, 11 es mayor a 10. Sí. Entonces, me dice... Oh, estás creciendo. Entonces, pues yo sé que todavía no hemos visto la decisión y ni nada de eso. Pero, pues... Más o menos como el ejemplo que se me da en la mente. Pues, que podemos hacer cuando estamos hablando de cosas fijas. Pero, cosas fijas. O sea, una variable fija. O sea, no va a cambiar. O sea, una vez le seteamos el valor, él se va a quedar ahí quieto. Y va a vivir ahí o... El programa lo va a tener ahí en memoria hasta que... Hasta que el programa finalice, ¿cierto? Entonces, básicamente esos son los tipos de variables. A ver, sería una variable con... ¿Qué? ¿Con testes 10? No, o sea, estás creciendo. Listo. Bueno, mi primer algoritmo. Listo. Bueno, escribir un algoritmo que muestre en pantalla el resultado de sumar, multiplicar y restar todos los números proporcionados por el usuario, ¿cierto? Sí, pues, yo creo que podemos hacer este algoritmo y como que aplicar todos estos conceptos que ya vemos acá. Porque si lo ven, pues no son nada difíciles. O pues, por lo menos trate de hacerlo lo más simple posible. Utilizar definiciones muy simples, no tan técnicas. Entonces, aquí estamos planteando un algoritmo, ¿cierto? Escribir un algoritmo que muestre en pantalla el resultado de sumar, multiplicar, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos o qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos iniciando con nuestro algoritmo? Entonces, primero tenemos que leerlo bien y analizar qué nos está pidiendo el algoritmo. Y basado en eso, pues, empezamos a identificar las cosas que tenemos que realizar, ¿cierto? En este caso, si leemos, dice que es un algoritmo que muestra en pantalla. O sea, él tiene que mostrar algo en pantalla, ¿cierto? Un resultado. En pantalla tiene que mostrar alguna cosa. Ya identifique esta partecita acá, ¿cierto? De sumar. Entonces, nos dice que, bueno, yo aquí ya identifique que tengo que sumar. Y me dice que tengo que multiplicar. Entonces, si ven, yo voy sacando como que tengo que mostrar un mensaje. Entonces, yo aquí estoy analizando lo que debo hacer. Lo que debo hacer para que mi algoritmo funcione, ¿cierto? Entonces, tengo que mostrar un mensaje. Tengo que sumar. Sumar algo. No sé, no sé qué voy a sumar. Estoy analizando lo que hace mi algoritmo, ¿cierto? Tengo que multiplicar. ¿Cierto? Bueno, algo. Algún valor. O sea, observen que el Maggi me va dando las pistas. Eso es como si fuera un crucigrama o algo así. No sé. Te dan como unas pistas. Y vos tenés que empezar a jugar con esas pistas. Y deducir, pues, la solución, ¿cierto? En base a eso que te están dando. Listo. Multiplicar, restar. Tengo que restar. Y restar dos números proporcionados por el usuario. O sea, me están dando. Están dando dos números. ¿Cierto? Entonces, basados en estos datos que ya nos están dando, podemos empezar a armar nuestro algoritmo. Entonces, todo algoritmo empieza desde un inicio. O sea, yo inicio el algoritmo. Listo. ¿Qué más tengo que hacer? Me dice, me están dando dos números. O sea, yo identifique que necesito dos números. O sea, necesito como que un número uno. Número uno. Número dos. O sea, necesito dos números. Entonces, se los tengo que pedir al usuario. Entonces, como le pedimos algo al usuario, le podemos decir, vea, lea. O sea, como, leame los números. Listo. Entonces, en este lea, basado en lo que acabamos de identificar, nos dice, me están dando dos números. Entonces, podemos crear una variable que se llama número uno, número dos. Pues la coma aquí no es necesaria. Entonces, listo. Se supone que aquí en número uno y número dos estamos pidiendo los valores. ¿Cierto? Entonces, estamos pidiendo los valores que vamos a utilizar dentro de nuestro algoritmo. Listo. ¿Qué más identificamos acá? Tengo que mostrar un mensaje. Pero, bueno. Bueno, entonces, si nos vamos acá a la definición. Pero, ¿qué estamos viendo? Porque todo esto aplica. Estamos viendo que es un dato de entrada. Entonces, en este caso, nuestros datos de entrada serían número uno y número dos. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Qué más identificamos? Que mostrar un mensaje. Listo. Tengo que sumar. Listo. Entonces, se supone que tengo que sumar alguna cosa. ¿Cierto? Déjame, yo comento esto. Ah, bueno. Es porque no reconoce esto que estoy escribiendo. Listo. Tengo que sumar algo. Bueno. Entonces, puedo crear otra variable. Que sea número uno. Más. Número dos. Entonces, él me está diciendo que tengo que sumar. Pero, ¿qué tengo que sumar? Los valores. Aquí es donde aplica. Los valores de entrada. ¿Cierto? O sea, ¿qué es mi valor de entrada? Es toda aquella información que debemos proveer a nuestro algoritmo. Entonces, aquí le estamos proveyendo dos números. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esos dos números? Los estoy sumando. ¿Por qué? Porque yo identifique cuando estaba analizando mi algoritmo que necesitaba sumar. Pero, ¿qué debo sumar? Pues, los datos de entrada no. Que son número uno y número dos. Entonces, para eso estamos utilizando los datos de entrada. Me dice que tengo que multiplicar. ¿Viste? Entonces, multiplico. Número uno. Por número dos. ¿Viste? Y me dice que tengo que restar. Número uno. Menos. Número dos. Listo. Nos preguntar y nos recomiendas entonces crear o analizar las instrucciones. Primero, antes de empezar a resolver con lápiz y papel. Sí. Básicamente, lo que uno hace es como identificar las pistas. Así como tenemos acá. O sea, acá. Sacamos en cualquier orden las pistas. Simplemente empezamos a identificar qué cosas necesitamos hacer dentro de nuestro algoritmo. Y ya con base a esas pistas nosotros empezamos a deducir cómo organizarlas. ¿Cierto? O sea, empezamos a clasificar esas pistas. Entonces, por ejemplo, si nosotros clasificamos esta pista. Dicen, me están dando dos números. Número uno, número dos. Entonces, esto yo lo puedo clasificar como que esto es un dato de entrada. O datos de entrada. Porque pueden ser muchos. No necesariamente es un dato de entrada, sino que pueden ser varios. ¿Cierto? Entonces, en este caso son dos números. O sea, son dos datos de entrada. En un segundo pongo a cargar el computador. Entonces, ya empezamos a clasificar las pistas. Estos son los datos de entrada. Que es la definición que estamos viendo acá. Mire que todas las definiciones se aplican. ¿Qué es un dato de salida? Bueno, pues nos dice la definición que es el resultado que esperamos ver cuando ejecutamos nuestro algoritmo. Entonces, nosotros podríamos clasificar esto como que es un dato de salida. ¿Por qué? Porque se acopla o se asimila lo que dice la definición. Usted en la definición dice. Es un resultado que esperamos ver cuando nosotros ejecutamos el algoritmo. O sea, ¿qué esperamos ver? Aquí dice, tengo que mostrar un mensaje. Eso es lo que yo espero. O sea, como que ver un mensaje. O sea, es como lo que yo espero cuando se acabe el programa. Y lo de entrada. Es la información que debemos proveer a nuestro algoritmo. Para que pueda ser ejecutado y nos arroje el resultado esperado de forma exitosa. O sea, la información que esperamos que nos ingrese. O sea, es toda aquella información que esperamos que ingresen a nuestro algoritmo. ¿Cierto? Entonces, en este caso, ¿qué esperamos que nos ingresen dos números? Porque aquí se me están dando dos números. Dice la pista. Listo. Y tenemos otras pistas que es sumar, multiplicar y restar. Entonces, ya tenemos los datos de entrada. Número uno, número dos. Y ya hacemos las operaciones. Y pues, según lo que nos dice el dato de salida, debemos mostrar un mensaje. O sea, tengo que mostrar un mensaje. Entonces, volvemos a sacar el algoritmo. Nos dice. Me muestra en pantalla el resultado de sumar, multiplicar y restar. Entonces, debemos mostrar un mensaje. Diciendo. Pues, nos dice que debemos mostrar un mensaje con el resultado. ¿Cierto? Entonces, yo podría hacer algo como suma. Suma. ¿Cierto? O podemos poner un mensaje como la suma de los dos números es suma. Y nos dice también. O sea, aquí nos dice. Mostrame en pantalla el resultado de sumar, multiplicar y restar. De sumar, la suma de los, la multiplicación de los números es, multiplicar. Y aquí tenemos otro que dice la resta de los números es. Restar. Listo. ¿Y por qué estoy haciendo esto así? La suma de los números es suma. La suma de los números es multiplicar. La suma de los números es restar. Porque acá vimos otro concepto que es las variables. O sea, acá aplica el concepto de variable. Que si vemos. Dices un espacio de memoria reservado durante la ejecución de mi programa. Que me permite recordar valores que voy a necesitar dentro de mi algoritmo. Entonces, yo necesito valores, ¿cierto? Para esos variables, para tener esos valores yo creo espacios de memoria. Que se llaman variables. En este caso creo un espacio de memoria que se llama suma. Y ese suma va a tener el valor de la sumatoria de estos dos números. De número uno más número dos. Y lo mismo para esta variable. Que es una variable de multiplicar. Y ese es multiplicando dos números. Y lo mismo para la resta. Entonces, yo puedo utilizar estas variables. O sea, esa es la idea. Utilizar las variables. Dentro de todo mi algoritmo. O sea, mi algoritmo termina acá. De dice fin. Entonces, dentro de todo esto aquí del algoritmo. Puedo utilizar las variables. Entonces, yo aquí puedo utilizar la suma. O yo aquí también puedo. O la puedo utilizar. La podría utilizar por acá como que. Para mostrar otro mensaje. Por ejemplo, otro mensaje. Esta es otra suma. No sé. Cualquier cosa así. Y aquí puedo utilizar suma también. ¿Cierto? Las comillas se colocan porque los datos son caracteres. Texto. No, esto es simplemente un ejemplo. O sea, aquí ya no. Eso todavía no lo hemos visto. O sea, es como para que. No, es como ya no tiene nada que ver aquí. Aquí simplemente estamos escribiendo el algoritmo. Ahí cómo va a funcionar. ¿Cierto? Aquí no estamos programando. No estamos programando nada todavía. Sino que es como para ver la diferencia. Para. Sí, para ver la diferencia. Eh. Dónde están las variables. O sea, cuáles son las variables. Para diferenciar cuáles son las variables. En este caso las voy a poner con comillas. Todas las que son variables. ¿Cierto? Pero sí, básicamente es eso. O sea, cuando necesitamos. Mostrar un mensaje. Lo ponemos en comillas. Pero bueno. O sea, aquí no nos tenemos que preocupar. Por eso esto lo está haciendo simplemente a modo de ejemplo. O sea, para que identifique. Para que podamos distinguir. Los mensajes. Que las variables. En este caso todos los mensajes van a ser los que están en comillas. ¿Cierto? Y las variables. Las que son en color azul. Pues como que. Porque si vemos como todo el mismo color. Es un poquito enredado. Entonces por eso lo está haciendo así. Listo. Ya. Ya tenemos nuestro algoritmo. Ya aquí finaliza nuestro algoritmo. Y ya eso es todo. O sea, si vemos el. Si analizamos el problema. Nos dice. Escribir un algoritmo. Que muestre en pantalla. El resultado de sumar. Multiplicar. Y restar dos números. Proporcionados por el usuario. Listo. Sí. Básicamente. Si nosotros quisiéramos hacerle una prueba de este algoritmo. Pues podemos reemplazar los valores. O sea, las variables. Por valores. Así como uno hace matemáticas. Que por ejemplo. Si uno tiene una X. Le puede poner un número. Como que X es igual a 10. Y es igual a 20. Y uno por ejemplo. Tiene algo que. Pues tiene una ecuación. Que dice. Más. Más Y igual a 20. Entonces. Lo único que uno hace acá. Reemplazar X. Porque. X lo reemplaza por el valor. Que tiene asignado. En este caso tiene un 10. Entonces pone un 10. Si tiene. En el caso de Y. Tiene un 20. Entonces ponemos un 20. Entonces la suma de esto. Y da igual. Bueno. Pues ya que uno no. Pues aquí uno empieza a despejar. La ecuación. Cierto. Pero básicamente. Uno empieza a reemplazar. Los valores. Así. Cierto. Donde está X. Entonces supone que. Esta ecuación. Debería dar. Pues supone que. Debería dar lo mismo. A un lado. Que al otro. Cierto. En este caso. Estando 30. Igual a 20. Entonces no. No está cumpliendo la ecuación. Pero. Bueno. Eso lo vamos a ejemplo. Porque no nos enredamos. Ni pensemos en ecuaciones. Ni nada. Ni nada más cosas. Entonces. Lo que. Lo que podemos hacer acá. Es que tenemos las variables. Y podemos reemplazar esas variables. Por números. Entonces. Por ejemplo. Por ejemplo. Tenemos. Podemos decir que. Podemos crear por acá. La variable número 1. Le podemos poner un 10. Y podemos crear la variable número 2. Le podemos poner un 20. Entonces. Podemos decir. Lea número 1. Y lea número 2. Entonces. En teoría. Yo los puedo leer aquí. O los puedo leer acá arriba. Y va donde uno quiera. Pues la idea de. Reemplazar las variables. Es poder hacer la prueba. Y ver. Que. Lo que está haciendo el algoritmo. Si es lo que le están pidiendo a uno. Es cierto. Entonces. Tengo una variable. Que llama suma. Y suma es igual a número 1. Y entonces. En este caso. Número 1. Tiene un 10. Entonces. Nosotros ponemos. Cambiamos esa variable. Por un 10. Y si tenemos número 2. Pues. Nosotros estamos diciendo. Que igual a 20. Entonces ponemos un 20. Entonces. Miren que. Así estamos reemplazando. Las variables. Pero ya por números. Como para ir haciendo pruebas. Y ya. Asustó. Entonces. Restar. Número 1. 10. Número 12. 20. Y ya. Aquí ya estamos reemplazando. Entonces. Tenemos que la variable. Suma es igual a 10 más 20. Por lo general es 30. Entonces. Nosotros estamos acá. Entre comillas. Estamos mostrando un mensaje. Que dice. La suma. De los dos números. Entonces. Pues aquí pondríamos. El valor de suma. O sea. Estamos reemplazando. También esa variable suma. En esta casa. Sería 20 más 10. Que es igual a 30. ¿Cierto? Ahí tenemos un 30. Y luego. Esto mostraría. Otro mensaje. Que dice. Ah bueno. Se me olvidó aclarar. Algo acá. Que también lo tenía en el ejemplo. Pues. Y lo. Yo lo manejan así. En el libro. Como para representar. Precisamente eso. Para representar. Cuando es un valor de salida. O sea. Cuando es un valor de salida. Se pone escriba. ¿Cierto? Nosotros. Ponemos acá. Escriba. O sea. Esto representa los. El dato de salida. Es que tiene que salir. Un mensaje. ¿Cierto? Entonces ponemos escriba. Va a escribir en pantalla. La suma de los dos números es. 30. Ponemos acá también escriba. La multiplicación de los dos números es. Listo. 200. ¿Cierto? Por lo general. Déjenme un momento por acá. Erick llegué tardecito. Me decís. No recomendarle al editor de texto. ¿Cuál es más adecuado para practicar tus enseñanzas? No. Esto yo lo estoy haciendo en un editor de texto. Pero. Ustedes tranquilamente pueden utilizar. Ustedes tranquilamente pueden utilizar cualquier editor. En este caso este editor se llama Subline. Se llama Visual Studio Code. ¿Cuánto llamamos de Livestream? ¿Cuánto llamamos de Livestream? No. ¿Cuál es la celda? Para Windows. Para Linux y para Mac. Y ya es este. Este cuadrito que ven acá. Que es este mismo donde estamos acá. sino que uno no puede escoger los colores y todo eso, pero es eso básicamente entonces, pero eso es lo de menos lo importante es esto acá escriba lo realmente importante es lo que estamos escribiendo aquí, ¿cierto? la resta de los números es 10 menos 20 tenemos menos 10, ¿cierto? entonces estamos escribiendo en pantalla un mensaje que dice la resta de los números es menos 10, o sea, en realidad estamos escribiendo 3 mensajes, ¿por qué estamos escribiendo 3 mensajes? porque el algoritmo me dice acá que muestra en pantalla el resultado de sumar, multiplicar y restar dos números entonces me dice que muestra el resultado pero pues, yo lo estoy haciendo así yo podría hacer otra cosa también como, por ejemplo la suma es entonces escriba o sea, tenemos varias posibilidades dependiendo de cómo nosotros queramos hacerlo, ¿cierto? la suma es 30 podemos poner acá, por ejemplo, una coma de la resta, la multiplicación es 200 la resta es menos 10 ¿cierto? o sea, estamos mostrando un mensajito y estamos mostrando los los resultados o sea, en realidad lo que se va a ver en pantalla sería algo, sería algo como como esto se mostraría un mensaje como que la suma es 30 la multiplicación es 200 y la resta es menos 10 pero acuérdense que pusimos una coma acá también tenemos que usar las comas coma la resta es menos 10 ya o sea, tendríamos en pantalla nuestro nuestro dato de salida sería algo como eso ¿cierto? pues, pero nosotros ya organizamos el mensaje de salida como nosotros queramos o sea, nosotros podemos mostrar tres mensajes que es como como lo estamos haciendo ahora podemos mostrar un solo mensaje lo que a ustedes se le ocurra el caso es que la idea es hacer lo que el algoritmo pide o sea, el algoritmo está pidiendo un mensaje mostrando el resultado eso es lo que estamos haciendo aquí estamos mostrando el resultado de la suma de la multiplicación de la resta sino que lo estamos mostrando de una forma bien organizada ¿cierto? para que la persona que esté corriendo nuestro programa esté ejecutando nuestro programa pueda entender cuál fue el resultado o sea, que sea claro para la persona cuál fue el resultado ¿cierto? y ya eso fue todo entonces utilizamos LEA para leer pues para pedir los valores el escribo para mostrar algo en pantalla y aquí estamos haciendo unas operaciones básicas de matemática y ya yo creo que eso es todo por este primer video pues si hay algo que tengamos que tocar más en profundidad pues lo tocamos sin problemas pues queda como como tarea de pronto tratar de hacer este algoritmo de hacer un algoritmo que permita saber cuántos meses han transcurrido durante dos años dos años dados por el usuario pues ejemplo dados los años 2000 y 2010 determinar cuántos meses han transcurrido durante estos dos años ¿cierto? entonces la idea de acá es realizar este algoritmo o sea realizar lo que nos pide analizar también como hicimos acá o sea sacar las pistas y empezar a analizar y ya pues pueden poner sus sus posibles soluciones en como un comentario ahí en el video y y y si tienen dudas y no fue claro y no se pudo hacer pues también preguntar como 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 era al fin el algoritmo y ya pues explicarlo entre todos y resolverlo de eso se trata pero al menos como hacer el intento de resolverlo y si y ya eso fue todo bueno muchachos hasta hasta luego